Se que estoy perdido, se que estoy muriendo Sin tu amor, sin tu calor, bonito adiós Se que es un castigo, que me está olvido Que dolor, cuéntala sienta yo Ando yo espero, bien loco, cantándole al recuerdo Mis penas, y viendo tu regreso y tus besitos Y tanto ya lo olvido, maldito Bebiéndome la vida, perdido Calido entre las noches, sin tu cuerpo Yo si te necesito, te necesito Sé que estoy perdido, se que estoy muriendo Sin tu amor, sin tu calor, por tu adiós Mis penas, y viendo tu amor, que me está olvido Mis penas, y viendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito Bebiéndome la vida, perdido Calido entre las noches, sin tu cuerpo Yo si te necesito, te necesito Calido entre las noches, sin tu amor, que me está olvido